Yo no busco intervenir en tu manera de elegir Ni en lo que debas tu creer o lo que tu puedas sentir Tampoco vengo a juzgar tu estilo para vivir Solo pido ser respete si a Dios quiero seguir Al igual que tu, se que hay reputaciones afectadas De quien promueve la palabra y no puede cumplirle nada Por eso yo se que la Biblia no fue la manipulada No es imagen, semejanza del que la tiene machada Del que no cree, siempre cree que la verdad ya fue contada Que la ciencia resolvió el asunto a gente equivocada Que el Big Bang fue el argumento contra un gran cuento de hadas Pero el cuento está en que de la nada no se forma nada Una escultura no se hace sin tener un escultor Un edificio no levanta sin tener su constructor Un ingeniero fue el que se inventaría el computador Y tienes dudas que la humanidad tuvo su creador No confías en la historia de 2000 años por ser vieja Pero la ciencia habla de 15 mil millones y no te quejas Que no quieres creer en nada, punto simple es la moraleja Y los que creen son los que te atormentan y te acomplejan ¿Cuál es el problema? Si creo que el cielo Dios lo gobierna y yo en la evolución Y también en nombre de la caverna Yo apoyo esa teoría sin que mi creencia se pierda ¿Cuál es el problema? En que crea que existe la vida eterna Han habido grandes tragedias en nombre de religión De gobiernos creyentes que asesinan a su población De gobiernos ateos matando a toda oposición No tienen corazones dudados en Dios o en sus negaciones La manipulación, adictos al dinero y al poder La política en la tierra, la gobierna, lucifera Y quienes dicen no ceder en algo que no pueden ver Y subestiman tu intelecto si tú decides creer No intentan le atir sepec ba'emona Anu, yudim che'es malhigim datiim Che'biglal ma'azze hem Marhigim et'a'anashim Hem lo matzigim et'davar adonai La peor publicidad es la de líderes religiosos Por sus grandes templos, casas y también carros lujosos Porque un niño solas con un cura sé que es peligroso O por sus discursos que son patéticos y empalagosos Ir, ichlateta, lo le amin Lama atam et mitakesh le shaknea anashim herim Lo le amin Afra ve amerirutazo Su hajos el Elohim me chayecha El ateísmo habla de libertad y vain Habla de libertinaje habla de opresión cristiana para usarlo de chantaje También se viste de traje pero es solo un camuflaje Y a sus teorías les agrega drama y maquillaje Si pierdes la fe por la maldad o tragedias naturales Recuerda libre albedrío, decisiones, causalidades Si Dios interviene en todo alteraría tus libertades Su palabra vale, de igual forma pido que se apiades Si destruyes fauna y flora claro que habrá consecuencias Si construyes sobre fallas temblará con consecuencias La contaminación derrite polos, obvio con consecuencias La tragedia no es por Dios, es por la falta de conciencia Estoy de acuerdo que la religión tiene muchos errores Pero no puedes juzgar a justos por los pecadores Fueron líderes con almas negras y malas acciones Al igual que hay científicos tras las grandes explosiones Y el caso de Stephen Hawking, científico intelectual El ejemplo más común del pensamiento secular Que por su gran inteligencia no se puede equivocar Su teoría del hoyo negro falló y tuvo que recular Albert Einstein era ateo, Isaac Newton era cristiano Niegas que Dios existe pero crees en marciano Que tú eres tu propio Dios, sin deidad todos alcanzamos La soberbia y la arrogancia son parte del ser humano Yo respeto a quien no cree, no voy siguiéndole la pista No busco convencer de algo que para mí está simple vista Pero un grupo que no cree que quiere unirte a su lista Son los mal llamados ateos cuando son antiteístas Les molesta tu creencia, les amarga la existencia Quieren convencerte que no existe Dios, solo la ciencia Y te exigen que les respete su verdad, que incongruencia Que Jesús pasó de moda y en las redes no es tendencia Cada quien elige su camino y basta de rodeo Los invito a que descansen en los brazos de Morfeo Para el agnóstico, para el antiteísta y para el ateo Yo respeto al que no crea, respétame si yo creo